Exacto, estábamos escuchando a Martín Guzmán, conferencia de prensa, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Horacio, te escuchamos así ahora. Muchas gracias, Daniel. Mira, en primer lugar, él dice que va a perseguir la evasión tributaria, el lavado activo, etc. Bueno, primero que busque la 10 empresas que compraron 24.679 millones de dólares en los cuatro años que cambiemos en pesos. Con esos pesos compraron 24.679 millones de dólares y la recaudación de impuestos de ganancias, toda la recaudación de impuestos de ganancias no se ha ni siquiera hacer, ellos tendrían que pagar el 30 o el 35% de la suma. Bueno, ni siquiera se ha el 15%. Por lo tanto, todo el tiempo pagaron menos de la mitad de los impuestos. Ya que dice que va a ser esa tarea, lo primero que tiene que hacer, no ir a buscar a lo de siempre. Ir a buscar a los principales fugadores de capitales y evasores de la Argentina, que son esas 100 empresas que encabezan Telefónica Argentina y Pampa Energía, que está la croque detrás, y también está Mañeto, está Bulgueroni, están los Roca, están los Black Air, los Precumpan, los Pagani, los conocidos de siempre. Lo primero que tiene que hacer es que dice que va a hacer eso, es buscar ahí, no buscar a otro lado. Y después, él habla del porcentaje, él dice que el Banco Central financió el año 2021 3,7% y ahora va a financiar 1%. O sea, no solamente tenés que reducir el déficit fiscal, sino que encima no tenés financiamiento propio. Todos los Estados Unidos tienen un problema y le emiten dólares para financiar ese problema que tiene. En el caso del Banco Central Europeo, lo mismo, emiten euros para financiar. Tienen el banco como financiamiento. Lo mismo que a vos te digas, mirá, vos tenés esa tarea, me tenés que pagar, pero vos podés tomar crédito bancario. ¿Cómo hacemos para pagarlo? ¿Sabés cómo hacemos para pagarlo? Lo único que les interesa a ellos es que vendamos los activos. Por eso no hablan de reforma laboral ni de reforma previsional. Ya eso ya hicieron. Lo que necesitan es comprar por monedita, o sea, traer los dólares que jugaron y comprar por la mitad lo que vale el doble, los activos. Esto lo mismo, Daniel, lo hemos hablado en privado. Lo mismo que hicieron en 1989 con Maxinea y el Banco Central de Alfonsín. Van a comprar, la única forma de que se superó la hiperdevaluación que provocó la hiperinflación es comprar, sacaron la ley de reforma administrativa del Estado. Y la ley de emergencia económica, por eso hablé y hicieron todas las privatizaciones. Compraron CECBA, Obras Sanitarias, YPF, Perro Carriles, Área de Argentina, Sonisa, por monedita. Esto lo mismo, te la crees que van a hacer, se van a quedar con el petróleo, por eso salen a explotar a 307 kilómetros de Mar del Plata, dinamizar a 4.000 metros bajo el mar para sacar gas, van a tratar de volar en Chiquití con sacar el hierro y plata de la meseta de la Patagonia. Van a hacer todos los desastres ambientales que tenemos habido y para ver, van a exportar soja y van a producir maíz, y van a exportar maíz en grano, como viene exportando una cordillera a los Andes todos los años. Esta es una rendición hacia los factores de poder, porque el FMI tiene nombre y apellido, no es solamente de Estados Unidos, es BlackRock, y BlackRock la ministra plata a los Roca, a los Pagani, a los Bulberoni, a los mismos que fugaron. Este es el círculo perverso, este gobierno no rompe. Estamos hablando con Horacio Robelli, de acuerdo con el fondo. El presidente dijo que no hay condicionamientos y que no hay un pedido de déficit cero, digamos. Sin embargo, Martín Guzmán acaba de desplegar un cronograma de ajuste o de financiamiento por parte del Banco Central al Tesoro, que todo indicaría que es una baja de la emisión, ¿no? Lo cual implicaría un ajuste en los ingresos del Estado, a no ser que se produzca un cambio en la política fiscal, que se recaude por otros medios, por otras formas. No tiene forma, por eso te digo, lo que van a hacer, al cerrarte, al atarte de pies y mano, al atarte de pies y mano, te puedes financiar con tu propio Banco Central. El déficit fiscal no es una cosa que vos podés reducir, no es que yo digo, bueno, tuve un déficit, el año pasado, un déficit primario del 3% para llevar a... No es tan fácil, porque vos tenés gastos que son rígidos. Un 3% de déficit, lo estuvo pagando por el asilo de 29.000 pesos. Y un 3% de déficit lo tiene haciendo el peor de los ajustes que por la inflación. El peor ajuste estamos viviendo nosotros, lo cual que vivimos en el 2020 por la pandemia... ¿Cómo se traduce el ajuste por inflación? Explícalo. Sí, porque vos vas a comprar las cosas y tenés que pagar cada vez más. Y cuando vos pagás cada vez más, tu salario real y tu jubilación se caen de acuerdo a lo que estás pagando. Porque vos ya no comprar... Hoy, con lo que cobraba de jubilación, no compra lo mismo que hace un año atrás. Con lo que cobraba de jubilación en ese momento. El gobierno dice que no hubo ajuste en las jubilaciones mínimas. El gobierno hace ese cálculo, dice... Con los aumentos trimestrales contemplados por la ley, más los bonos, no se perdió frente a la jubilación. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Vos decís un jubilado que cobra 29.000 pesos, ¿cuántos kilos de asado compra? ¿Y cuánto compraba en el 2015? ¿Cuánto cobraba? ¿Cuánto cobraba? ¿Cuánto bojé el trabajador? ¿Cuánto compraba de asado? Para medir el asado. En carne, o en la carne que quieras vos. ¿Cuánto compraba de carne en el 2015 y cuánto compraba de carne ahora? Por supuesto. Por ahí, si lo comparás con el año 2018 o 2019 de Madrid, por ahí no es tanto. Pero compararlo con los años del... El último año... Vos lo podés comparar con cualquier año en Guinea. Pero si lo comparás con el último año de 2015, con el 2015, se cayeron violentamente la caída del poder adquisitivo de los salarios, la caída en la participación del ingreso de los salarios y la caída del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados en motrosa. Lo único que te dice es que vamos a seguir así como mínimo, porque obviamente la inflación va a seguir. Y esto es la segunda parte de la inflación. ¿A quién beneficia la inflación? A las grandes empresas. El precio de la harina, de la carne, del... Tiene nombre y apellido de aceite, tiene nombre y apellido. La carne es el consorcio ABC que tiene 80% de la aportación de carne. Y nosotros pagamos la verdadera que pagamos el precio de la carne, porque yo prefiero vender la China. O sea, estamos en una economía fuertemente concentrada. Lo que está haciendo el gobierno está diciendo, pone el zorro y las gallinas en el gallinero y dice a los dos que se porten bien. Esto es una rendición incondicional. Es una rendición incondicional del gobierno ante el FMI. Nunca creí que iba a ser otra cosa. En lo personal nunca creí que iba a ser otra cosa. Pero no pensé que iban a tener este descaro. ¿No es demasiado decir rendición incondicional? No, no. Lo vamos a vivir. Yo te digo, acá... ¿Qué es lo que vamos a vivir, por ejemplo? ¿A qué llamamos lo vamos a vivir? La hiper devaluación de Alfonsín. Acá estamos en diciembre de 1980. Hoy con este discurso de Martín Guzmán y de Alberto Fernández, estamos en diciembre de 1988. En febrero de 1989, José Luis Manchinera dijo que no podía vender un dólar más y estaba a 17 otra de concesiones. Bueno, pero se supone que este acuerdo empieza a traer calma cambiaria, tranquilidad. Aquí en sí ellos lo que necesitan es la crisis. Los que tienen los dólares necesitan la crisis para comprar por la mitad. Esto es lo que estoy diciendo. Esto lo va a obligar al gobierno a sacar leyes como la Ley de Emergencia Económica y la Ley de Reforma Administrativa de Estado, que fueron las que permitieron las privatizaciones a precio vil de los activos nuestros. Por eso no hablan de reforma laboral y de reforma previsional. Si ya le hicieron. ¿Qué reforma previsional y reforma laboral tienen? Si ya le hicieron. Ya cobran miseria a los trabajadores, ya hay condiciones pauparias para la población. Ya ese ajuste se lo hicieron. El ajuste ya se hizo. Ahora lo que viene es por los activos nuestros. Si los activos nuestros son nuestras riquezas naturales que tenemos. Tienen que hacer de la Argentina África. Y perdón por los africanos. O sea, traer nuestra riqueza a cambio de monedita. A cambio de que les paguemos la deuda a ellos. Por eso, repito. Acá el orden de los factores está mal armado. El orden de los factores, ya que Martín Guzmán lo dijo, que va a perseguir la evasión. Primero que busque la evasión de los que fugaron. La primera tarea que tiene que hacer el gobierno es investigar quiénes fugaron. Y no decir, lo mandamos a la justicia. La justicia tardó 18 años para darle la razón al doctor Alejandro Olmos cuando investigó el fraude de la deuda en la dictadura de la amistad. 18 años. Ya voy a explicar esto. Acá van a pasar otros 18 años más y van a decir, mira, estos muchachos tenían razón. Los que se quejaban y que decían que acá había una deuda fraudulenta. Tomar la espalda del pueblo y que benefició una minoría. Tenía razón. Pero ¿sabés qué? Ya prescribió. Esto es lo que va a pasar. Y esto se tiene que estar en el reloj. Lo primero que tenemos que haber hecho, lo primero que tiene que haber hecho un gobierno nacional y popular, es haber investigado la deuda. Y este gobierno no lo hizo, no lo hace y no lo va a hacer. Bien. Horacio, te agradecemos. Quédate ahí un minutito nada más. Artemio, como para cerrar. No, con respecto a lo que dice Horacio, de que el ajuste está hecho en términos salariales, el SIPA, en octubre, es el último dato, mostró que el promedio de los trabajadores formales privados es de 104.566 pesos, pero la mitad gana menos de 79.294. En ese mismo mes la línea de pobreza ascendió para cuatro personas a 76.000 pesos. O sea, vuelvo a insistir, este acuerdo para mí tiene las características tradicionales, pero nunca un acuerdo con el Fondo Monetario se firmó en un contexto social de tanto deterioro como el que vivimos hoy. Lo cual le agrega complejidad a la etapa que viene. Artemio, un abrazo muy grande. Para cerrar, querido Horacio, ¿qué querés decir? Lo mismo que dijo Artemio. Artemio lo dijo claramente. Nunca se firmó un acuerdo después de un momento de la intracción con tal grado de debilidad estructural del poder adquisitivo del salario y sobre todo de la situación de confusión que reina en la sociedad. Nunca se llegó a eso. Un abrazo, Artemio. Hasta la próxima, querido Horacio. Hasta la próxima. Gracias, Daniel. Un abrazo grande. Gracias.